Vive Jesús, mi amor, Dios les bendiga, Dios les bendiga más, vive Jesús. No estamos de pie, vamos a leer la palabra, vamos al libro de los Salmos, Salmos 51, vamos a leer los versos 6 al 12. Maravilloso y poderoso es Dios, mi alma alaba a Jesús, yo repuedo, yo repuedo, yo repuedo, yo repuedo y para siempre soy misericordia. Aleluya, vive Jesús, gracias papá, lo tenemos, Salmos 51, versos 6 al 12, vive Dios. Vive Dios. ¿Cuánto tienen gozo en esta tarea? Gloria a Jesús. Miren lo que dice el verso 6. El salmista es el salmista David en el que escribió este libro. Bendito sea el Señor para siempre en medio, alabado Dios, de una dificultad tremenda en su vida. Él escribió, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bendito sea el que vive para ti. Vamos a orar. Santo, gloria a Jesús. Dios, si usted no está contento, no está gozoso en esta noche, yo que yo le invito a creer conmigo. Bendito Dios, para que Dios sea el que devuelva el gozo a su vida. El que ponga alegría, el que sane todo aquello que ha sido afectado, lo cual le impide en ciertos momentos sonreírle a la vida. Bendito sea Jesús para siempre. Padre, en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de tu presencia, oh Dios amado. Sabiendo y reconociendo, oh Dios, que tú eres Dios hoy, mañana y siempre. Sabiendo que tú eres Dios en medio de las circunstancias buenas, placenteras, pero que también sigues siendo Dios en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio del problema, en medio del coraje, en medio. Dios mío, Dios mío, de toda situación, Dios amado, por la cual el hombre, Señor amado, día a día, tiene que afrontar Jesús de Nazaret. Sabemos y reconocemos, Dios, que tú tienes toda la autoridad, Dios mío, para cambiar el rumbo del hombre, para cambiar la situación del hombre, para devolverle al hombre, Dios mío. El estado original, donde en el principio, Dios amado, había una comunión, Dios mío, entre Dios y el hombre. Y esto era lo que producía en el hombre, gozo, alegría, y no eran las posesiones, Dios amado, las cuales, Padre, daban placer al hombre. Así fue en el principio, Dios mío, te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de una manera hermosa y soberana, Dios. Haz en esta noche como tú quieras hacer, tú eres el Dios de esta iglesia, tú eres el Dios de cada uno de nosotros, tú eres el Dios todopoderoso, Padre, Dios que cambia, que transforma situaciones, Dios amado. Padre, ¿por qué una vez más tú no lo vas a hacer? Yo te pido, Señor, que tú te hagas manifiesto en esta tarde, hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, Padre, que sobre todas las cosas, podamos, Dios mío, con nuestros labios, tener una alabanza, Dios, para ti, para tu gloria y para tu honra. Padre, pon un corazón de contentamiento en nuestro ser, Dios amado, y permite que la alabanza que podamos llevar ante tu presencia salga con regocijo, salga con gozo, salga, aleluya, una expresión sincera, Dios mío, delante de tu presencia, que reconozca y le dé a entender al mundo que tú eres Dios sobre todas las cosas. Todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesucristo, amén y amén. Vive Dios, a su nombre sea la gloria, santo es Jesús. Jesús, a su nombre sea la gloria, santo es Jesús, a su nombre sea la gloria, santo es Jesús. Jesús, a su nombre sea la gloria, santo es Jesús. Jesús, a su nombre sea la gloria, santo es Jesús. Jesús, a su nombre sea la gloria, santo es Jesús. ¡Suscríbete! 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 Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Un gran hielo que te he escrito, de algo más que a mi ser. Vamos en Japón Ven Estar contigo Chámaras Ven, llámame Ven, ven Ven a mí Vienes mi líder Ven, llámame Llámame Ven, tuyo soy Ven, ven Ven, ven Por siempre Yo eres Hacia ti Hacia ti Señor Tuyo es mi ser Por eso Poder Por siempre ¡Gracias! ¡Vive Jesús! ¡Oh, te adoramos, Dios! ¡Te adoramos, Jesús! ¡Oh, te adoramos, Jesús! ¡Yo venceré! ¡Venceré! ¡Vive Dios! ¡Tu eres bueno! ¡Yes! ¡Sube, sube! ¡Oh, yes! ¡Yes! ¡Oh, yes! 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 ¡Sé que es difícil! ¡Esta batalla! ¡Ya no aguanto esta angustia! ¡Y yo siento desmayar! ¡Yo me siento perdida! ¡En esta tormenta! ¡Pero en medio de esta! ¡Ya que escucho una voz que me dice ¡No te evitas! ¡Yo venceré! ¡Caminaré! ¡Pero en esta batalla! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú me das la fuerza para seguir peleando! ¡Yo venceré! ¡Caminaré! ¡Pero en esta batalla! ¡Oye! ¡Que tú me sostiene! ¡Tú me das la fuerza para seguir peleando! ¡Oye! ¡Que es difícil! ¡Esta batalla! ¡Ya no aguanto esta angustia! ¡Y yo siento desmayar! ¡Y yo siento desmayar! ¡Tú me siento perdida! ¡En esta tormenta! ¡En esta tormenta! ¡Pero en medio de esta! ¡Yo escucho una voz que me dice ¡No te evitas! ¡Yo venceré! ¡Caminaré! ¡Pero en esta batalla! ¡Oye! ¡Que tú me sostiene! ¡Tú me das la fuerza para seguir peleando! ¡Y yo venceré! ¡Caminaré! ¡Pero en esta batalla! ¡Oye! ¡Que tú me sostiene! ¡Tú me das la fuerza para seguir peleando! ¡Por encima de la prueba! ¡Y yo venceré! ¡Por encima de la tormenta! ¡Y yo venceré! ¡Por encima de mis manos! ¡Y yo venceré! ¡Aunque diablo no quiera! ¡Y yo venceré! ¡Aunque diablo no quiera! ¡Y yo venceré! ¡Aunque diablo no quiera! Hoy que tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Hoy yo venceré, caminaré en esta batalla Hoy que tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Por encima de la prueba, yo venceré Por encima de la tormenta, yo venceré Por encima de la insolverdad Aunque me amo la vida, yo venceré Aunque me amo la tierra, yo venceré Aunque me amo la tierra, yo venceré Yo venceré, yo venceré Yo venceré, yo venceré Si Cristo está contigo, si Cristo está contigo Si Cristo está contigo, si Cristo está contigo Yo venceré, yo venceré Yo venceré, yo venceré, yo venceré, caminaré en esta playa, oye tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Oh, vive Jesús en esta noche, yo sé cuál es mi batalla, tengo dolor de espalda, tengo un riñón afectado, pero eso no me quita el deseo de tu alma. Oh, me quita el deseo de tu alma, oh, vea lo que vea, no me quita el deseo de tu alma en esta noche. Oh, aleluya, 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 gran ésta, no me quita el deseo de tu alma, sí, es difícil. Esta batalla ya no aguanto esa frustridad y yo siento desmayar, yo me siento perdida. Oh, me quita el deseo de tu alma, yo venceré, caminaré en esta batalla, oye tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Oh, yo venceré, caminaré en esta batalla, oye tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Oh, yo venceré, caminaré en esta batalla, oye tú me das las fuerzas para seguir peleando. Oh, yo venceré, caminaré en esta batalla, oye tú me das las fuerzas para seguir peleando. Oh, yo venceré, caminaré en esta batalla, oye tú me das las fuerzas para seguir peleando. Oh, yo venceré, caminaré en esta batalla, oye tú me das las fuerzas para seguir peleando. Oh, yo venceré, caminaré en esta batalla, oye tú me das las fuerzas para seguir peleando. Oh, yo venceré, caminaré en esta batalla, oye tú me das las fuerzas para seguir peleando. Oh, yo venceré, caminaré en esta batalla, oye tú me das las fuerzas para seguir peleando. Oh, yo venceré, caminaré en esta batalla, oye tú me das las fuerzas para seguir peleando. Yo venceré, o de encima de mis ojos Aunque el diablo lo quiera Yo venceré, aunque el diablo lo quiera Yo venceré, aunque el diablo lo quiera Yo venceré, yo venceré Yo venceré, yo venceré Yo venceré, o si Cristo está contigo Si Cristo está contigo, si Cristo está contigo, si Cristo está contigo Yo venceré, yo venceré, yo venceré Y yo lo venceré, yo lo venceré Caminaré, pelearé esta batallera Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando Bendito sea Jesús, gracias Espíritu Santo Oh gloria a Dios, bendito sea Jesús Oh gloria a Dios, bendito sea Jesús Oh gloria a Dios, bendito sea Jesús Sé que sí, sí Esta batalla, ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar, yo me siento perdida En esta tormenta, pero en medio de caño escucho una voz que me dice No te gritas, yo venceré Caminaré, pelearé esta batalla Oye, tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando Tú y yo venceré Caminaré, pelearé esta batalla Oye, tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando Sí, 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 sí Esta batalla, ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar, tú me siento perdida Eres tanto en verdad, pero en medio de ella Yo escucho una voz que me dice, no te gritas Yo venceré, la vida es en medio de esta batalla Hoy Jesús nos viene, tú me das las fuerzas por seguirme de amor Yo venceré, caminaré, en medio de esta batalla Hoy Jesús nos viene, tú me das las fuerzas por seguirme de amor Por encima de la cueva, yo venceré Por encima de la tormenta, yo venceré Por encima de la tormenta, yo venceré Aunque el diablo no quiera, yo venceré Y yo venceré, y yo venceré Yo venceré, caminaré, en medio de esta batalla Hoy que tú me sostienes, tú me das las fuerzas por seguirme de amor Hoy yo venceré, caminaré, en medio de esta batalla Hoy que tú me sostienes, tú me das las fuerzas por seguirme de amor Por encima de la tormenta, yo venceré Por encima de la tormenta, yo venceré Por encima de la tormenta, yo venceré Yo venceré, yo venceré Si Cristo está contigo, 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 yo venceré Yo venceré, yo venceré Y yo venceré, yo venceré Caminaré, me alejamos la idea Hoy que tú me sostiene Tú me das la fuerza para seguir peleando Gracias Dios, bendito sea Dios Gracias 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 Dios ¿qué cosas puede producir en el hombre gozo? ¿qué cosas pueden producir en tu vida, Iónicos? la tuya, Manuel, la mía, la tuya, Luz para poder entender esto necesitamos entender lo que significa número uno la palabra gozo y número dos la palabra fortaleza porque a veces hablamos y decimos tantas cosas, amados, que no sabemos lo que estamos diciendo muchas veces decimos una cosa, creemos una cosa y cuando vamos a la esencia de aquello que estamos diciendo y perdonando muchas veces no tiene ningún sentido vive Jesús la palabra gozo es una emoción causada por la contemplación de algo que nos gusta o por la esperanza de obtener unas cosas el gozo puede producirse en tu vida por lo que tú ves o por la esperanza de que algún día yo voy a recibir algo eso produce en el hombre ¿qué? gozo ¿ok? la palabra gozo en griego viene de la palabra jara o jairo nosotros conocemos un pastor amigo de nosotros que se llama jairo que literalmente significa alegre, feliz, calmadamente el que conoce a jairo aquí sabe que jairo tiene una sonrisa 24-7 porque el nombre te marca y este hombre lo pongo que se llama el nombre jairo ¿qué es una fortaleza? una fortaleza es una fuerza un vigor que confiere valor para soportar adversidades para resistir las pasiones para sobrepasar los peligros que nos rodean ahora ¿por qué tanta definición? ¿por qué tanta enseñanza? en cuanto a esta palabra amado porque lo único que Satanás necesita para robarte la bendición de Dios ¿sabe qué? quitarte el gozo quitarte la ley es lo único que tú necesitas que el día es lo que Satanás necesita para acabar con tu vida en cuestión de segundos una persona enojada no trabaja correctamente no funciona correctamente muchas veces no está en el lugar está en el lugar presente pero su mente está en otro sitio tratando de resolver los problemas que tiene porque está enojado porque no hay gozo porque no hay alegría porque no tiene paz en su vida así que decía la canción ahorita le cantaban si quieres guerra a guerra te daremos y vendrán yo voy a pelear contra Satanás voy a pelear contra todo el mundo mi amado la primera guerra que tiene el hombre es con uno mismo es contra nosotros mismos y caemos derrotados al suelo Satanás viene y nos hace ¡bu! y nosotros hacemos así y nos escondemos a ver dónde estamos no nos podemos esconder ¿sabes qué? muchas veces nosotros ni creemos los confesamos en nuestro lado ¡hello! confesamos una palabra y del 100% de la confesión quizás un 10 o un 15% lo estamos creyendo todavía te dudo hoy pero la Biblia es clara y dice el gozo del Señor es mi fortaleza es el gozo de Dios en la vida del hombre lo que produce en el hombre que el hombre se mantenga firme en medio de las circunstancias difíciles en medio del problema haiga o no haiga esa persona va a ser siempre la misma una persona que no ha conocido el gozo del Señor está en un como en un carrusel en un nuevo coste hoy está abajo mañana está arriba hoy está mañana está abajo hoy puede ser que esté a mitad de cuesta pero la realidad del asunto amado es que usted nunca va a saber cómo esa persona va a reaccionar usted nunca va a saber cómo esa persona va a actuar pero esa persona es una caja de sorpresas usted espera que esté de un humor está de otro y la vida sigue diciendo el gozo del Señor es tu fortaleza vive Jesús en Isaías capítulo 40 verso 31 mira una promesa hermosa que está en ese libro dice pero los que confían o los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las del águila correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigará el gozo del Señor no depende de las circunstancias el gozo del Señor no es circunstancial el gozo del Señor no se sujeta al medio ambiente o a aquellos que te rodean si tu gozo y tu alegría depende de eso tú estás caminando dentro de tu camisa porque hoy los que están contigo hoy están de un humor mañana están del otro y tú actúas lamentablemente actuamos se nos pega de alguna manera el como actúan con nosotros nosotros tenemos que reciprocar ¿verdad? muchas veces de malas formas reciproca a la gente las acciones que otras personas toman para con nosotros para con ellos somos nosotros Dios puso en nosotros la elección o el poder de elegir si nos reímos o nos ponemos a llorar pero en base a qué? en base a tu conocimiento de Dios tú necesitas saber quién es Dios saber quién tú eres para que ese conocimiento produzca en ti que goza goza el gozo el gozo del Señor se manifiesta en los hijos de él una cosa es gozo otra cosa es felicidad la felicidad es un momento pasajero el gozo del Señor es eterno pero en sus hijos el gozo el gozo del Señor tiene que ser permanente como decía dice la palabra aunque esté en pruebas aunque esté caído aunque esté tirado en el suelo más no derrotado o tirado en el suelo más no destruido hacia una canción ¿por qué? porque tenemos la esperanza de que Dios nos levanta del suelo de donde no hemos caído sabemos que en algún momento Dios va a tomar la acción y nos va a levantar pero es porque estamos anclados en un en un conocimiento de la palabra de Dios el gozo del Señor se caracteriza en los creyentes que aún han decidido que han decidido creerle y esperar en el gozo del Señor es nuestra fortaleza y decíamos que el gozo del Señor puede ser motivado amado por un chiste algo cómico algo jocoso nos produce nuestra alegría gozo las posesiones cosas que podamos tener una casa un buen trabajo una buena esposa o buen esposo unos buenos hijos dinero en el banco etc todas esas cosas el hombre las está buscando constantemente ¿por qué? porque piensa en su intelecto que si yo logro tener estas cosas voy a ser feliz voy a sentirme completo pero déjame decirte tus hijos un día se van a ir el dinero que tienen en el banco se te va a acabar si no sabes administrarlo pueden surgir un problema en el matrimonio te pueden dejar sol y entonces ¿qué? donde pusiste tu confianza donde tú acimentaste donde tú creaste esa motivación de gozo para tu vida un día ese hijo que te decía papi yo te amo con todo el corazón esa esposa que te dijo yo te amo también con todo el corazón ese banquero que te decía tiene dos mil o tres mil dólares en el banco para lo que tú quieras usarlo un día te van a llevar ¿sabes qué? tu deuda está overdraft tu esposa te dice yo no lo veo y tu hijo te dice papi ya no te quiero más y entonces ¿qué? son gozos circunstancial gozos de posesión pero la Biblia no habla de ese tipo de gozo la Biblia habla que el gozo del Señor es nuestra fortaleza por tanto ese gozo que habla la Biblia tiene que ser un gozo diferente no es el gozo que el hombre cree no es el tipo de gozo que hoy está y mañana puede desaparecer es eterno todas estas manifestaciones que pueden producir gozo en las personas son motivadas y producidas en el exterior y conlleva el fin o tiene el fin de afectar nuestro interior mire lo que le estoy diciendo todas estas cosas que muchas veces nosotros cimentamos nuestro gozo nuestra paz nuestra tranquilidad vienen del exterior porque decía la palabra que es lo que vemos o lo que esperamos y lo que podemos esperar o lo que estamos viendo produce donde dentro de nuestro interior un gozo ahora por el otro lado el gozo del señor es producido en nuestro interior en nuestro interior para luego nosotros poder afectar todo nuestro entorno alrededor con un gozo con una seguridad no basada en ninguna motivación aparente que podamos mostrar al mundo ya que el gozo del señor es una experiencia personal no colectiva que quiere decir con esto que yo puedo tener el conocimiento de dios andamos en el mismo bote el mundo se está cayendo en pedazos yo tengo una experiencia con él yo me siento gozoso confiado estoy bien pasándolo ambos por la misma situación pero como la experiencia mía no es la experiencia tuya yo permanezco firme tranquilo o usted puede permanecer firme tranquilo y el que salga corriendo sea yo o a la inversa todo depende del conocimiento que tú tengas de dios de quien tú crees que es dios de la capacidad que tú pienses que tiene dios para poder lidiar con tus situaciones quien tú eres una vez tú vienes a cristo y es aceptado como su hijo quien tú eres el mero hecho de saberte amado que tú eres una persona salva bendecida por dios aunque no haya vacas en los corrales aunque la simiente no dé no ya no dé más frutos con todo con todo me gozaré en el dios de mi salvación eso dijo abaco wow aunque no haya vacas en los corrales ni las simientes ni en la vida haya frutos con todo yo me gozaré ¿sabes lo que es eso? eso se llama confianza eso se llama haber aprendido a creerle a dios decíamos la semana pasada acerca de la vida de hacer esta no había nada pero llegó elías y le dijo dame lo que tú tienes dame lo que tú tienes en donde tú has puesto tu confianza dame lo que yo lo voy a multiplicar o dios más bien lo va a multiplicar entonces cuando esa palabra bien la viuda activó que cosa la fe le creyó y por tanto sobrevivió y esa mujer gozó de la abundancia y de la provisión de su dios por cuanto había que entonces ¿se cree que vivir una vida para dios es algo fácil? en el mundo tenemos plan A, plan B plan C plan D plan F y un sinnúmero de planes ¿y usted sabe por qué hay tantos planes A, B, C, D y F? porque ninguno de los que usa ya ha funcionado ninguno pero el día que tú le dejes las cosas en las manos a Dios las cosas funcionan ahora ¿por qué? para todo porque te has hablado tantas cosas porque en la Biblia hay un hombre como lo eres tú y como lo soy yo cuando digo hombre me refiero a hombre mujer y este hombre se llamó David y está en el en la en la la porción biblia que me quiero referir está en segunda de Samuel capítulo 11 y capítulo 12 capítulo 11 y capítulo 12 porque el salmo que leímos al principio salmo 51 es la expresión de un hombre de Dios él es un hombre que Dios ungió ¿sabe cuántas veces? dos veces como sacerdote y como rey llamado por Dios desde niño escogido detrás de la de la majada de las ovejas lo sacó de las filas de atrás para convertirlo en rey ese hombre es de que nosotros queremos hablar en esta noche David luego que llega al trono y se convierte en rey de Israel se convierte en un hombre rico un hombre con posesiones todo lo tenía y cuando digo todo es todo ¿sabe? no había algo que David no hiciera yo quiero ¿qué es lo que tú quieres? y ahí estaban los servidores para servirle a David ¿qué te quieres comer David? ¿quieres vino? ¿quieres qué tú quieres? ¿qué deseas? todo lo tenía y no solamente era 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 capitán de los capitanes de todos sus ejércitos él decía vayan y ellos iban era un hombre que Dios había puesto autoridad todo todo ¿tú sabes lo que es todo? dinero fama todo el mundo conocía a David en aquel territorio era era más que un presidente nacional americano porque la nacional americana es solamente este terreno él te abalcaba todo lo que era la Asia Menor todo lo que era Europa toda esa área en aquel tiempo pertenecía al reinado Dios dueño y señor y usted ¿qué le faltaría entonces a a David? porque David lo tenía todo la bendición de Dios el gozo la alegría era un hombre que danzaba en la presencia de Dios ministraba como sacerdote ¿qué le faltaba a este hombre? ¿qué le faltaba? absolutamente pero dice la Biblia que llegó el tiempo donde los reyes iban a hacer guerra y el rey hizo su escuadrón y uno de los jefes de los escuadrones le dijo quédate tranquilo aquí David déjala a nosotros ir a pelear sí Dios está con nosotros Dios nos ha dado la bendición no te muevas quédate tranquilo ahí relax sigue en el gozo de tu señor disfrutando las bendiciones de tu Dios y David se dice ok yo me quedo ¿pero qué sucede? que estando David paseándose dice que por los atos del palacio iba así como que no mire la cosa con su ropa hay algo y en un momento hizo así y miró y dijo wow ¿qué fue lo que yo vi ahí? y volvió a mirar y le dijo wow que mujer más hermosa la miró mire este fue sencillo lo que yo tenía ¿qué? todo no le hacía falta nada el gozo y la bendición de Dios estaba sobre él y como estaba tan y tan gozoso y tan lleno de Dios y tan confiado que un día decidió pasearse como el pavo real por entremedio de su castillo e hizo así y miró una mirada si hubiese mirado y hubiese caminado no hubiese pasado absolutamente nada pero como miró se interesó y como se interesó me imagino que cogió el teléfono llamó y le dijo oye ¿quién es esa muchacha que está ahí? esa es la esposa que viene a GTO que te haga un favor yo estoy traigo ¿sabes qué? David tenía todo el derecho él era el rey este perdóname antes que me la traiga ¿dónde está el esposo? no se está en la guerra que gozo más grande porque la mujer está sola yo estoy solo el esposo está en la guerra aquí yo hago lo que vaya a hacer y aquí no pasa absolutamente nada ¿cómo estaba David? gozo sicísimo ¿por qué? porque iba a ser de la del ¿por qué? porque la palabra gozo decía que mirar y esperar producía ¿qué cosa? dígalo sin miedo amado producía gozo miró acá y lo aluqueó se ve bien averigüé hice todos los pasos no hay nadie Manuel esto es pan comido yo la mando a buscar y aquí se acabó todo aquí nadie va a saber nada y estaba aquel David mirá que lanzaba en las dos que en las redes se llevó la esposa se llevó la esposa la mujer aquella la llevó llamaba a saber estuvo con ella y le digo bueno mire yo digo me gocé estando contigo ¿sabes qué? maleta en gobarán y vete y la mujer se fue y David estaba mire acostadito echado para atrás aquí nada pasó súper contento por la acción que hizo y la acción en su casa pero sonó el teléfono ring ¿por qué el teléfono? ¿quién es? soy yo ¿quién es yo? pues me sabe yo dije a ti que no me llamaran ¿qué tú haces llamando? tú no ves que me pueden chequear el teléfono y van a saber que tú me estás llamando no me llamen más no, no pero espérate un momentito ¿qué pasó? chicos que estoy embarazado ¿cómo? se le acabó el gozo a David porque cada acción tiene ¿qué cosa? una reacción o una consecuencia ahora David dijo ¿cómo? 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 ¿cómo salgo yo de este lío en el que yo me metí? con con y David dijo que gran beso o el mismo celular llamó al general ¿dónde está? ¿está aquí peleando con nosotros en la batalla dame un favor envíamelo para la casa que pongo una vacacioncita en el bolso de esposita y dice que tenga un tiempito relax porque David pensó bueno cuando llegue aquí se puede estar con su esposa que está con ella ¿a quién le vamos a chequear el barrigón ahora? al esposo ¿y cómo voy a quedar yo todavía? gozososísimo porque ya tapé lo que había hecho no se puede haber gozo cuando lo que cimentaste fue una mentira porque tarde o que temprano la mentira te va alcanzando y vino y trajeron orillaje este y el borón como era tan fiel a David en vez de arrancar para acá ¿tú sabes lo que hizo este me gusta tu nombre a mí Ilda ¿sabes lo que hizo? se quedó toda la noche al frente de la puerta del palacio velando a David el hombre ajeno a lo que estaba pasando pues pensó que hubiera llamado para que hiciera el guardia y sale David para afuera y el señor se resolvió y viene y le preguntó y huye ¿toda la casa? no se quedó toda la noche ¿cómo? pero ¿cómo este hombre? y fue y habló con él el hombre no, no ¿cómo voy a hacer yo esto? y dejar al rey solo y qué sé yo lo que provocó entonces en David coraje ya David no estaba gozoso se le fue el gozo se amargó se tumbó se tumbó y ahora David ya no estaba cantando corito ni danzando ni danzando en una sola pierna ahora David se encontraba ¿sabes haciendo qué? maquinando en su mente cómo iba a resolver ese problema porque el gozo del señor se había apartado de él y cuando el gozo del señor se aparta de la vida de un hombre de una mujer lo que empieza es a trabajar y actuar con lo que está aquí y empieza a meter el pie el pie el pie el pie y entre más va para adelante más se va hundiendo y entre más más se va hundiendo buscando soluciones amados donde no lo hay y David dijo bueno esto hay que solucionarlo se nega a coger el fene para otra vez tan 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 mira no suelte le ponía una carta ¿sabes? y la mandó con el mismo también lo vamos a hacer lo bíblico dijo Eddie este ríe en un joven el sello llevarle allí al jefe de los escuadrones es una misión sumamente importante que a mí personalmente va a traerme mucha paz ¿sabes lo que decía la carta? decía ponme a orillas etero en lo más recio de la batalla y una vez ten ese cuerpo a cuerpo de la lucha ustedes como que no quieren la cosa se van retirando 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 y me dejan a orillas solito para que lo maten el día fue el día fue le entregó la carta y como mandó el rey que era el dueño y señor del ejército así lo hicieron mire por donde ya vamos cuando el gozo del señor se aparta del hombre lo que había entrado por los ojos y había provocado un acto luego de ese acto tuvo que inventarse o trató de inventar algo para cubrir el acto que había hecho por consecuencia de lo que había visto ve como es una cadena una cosa lleva a la otra por eso es que te digo que te vas hundiendo 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 y aquí aquí ya quedó todo planchado y aquí nadie se va a enterar y como la mujer está solita que voy a hacer pues me la traigo a la casa porque en Israel eso en aquel tiempo se podía hacer así que todo estaba aparentemente todo marchando ahora sobre juega entonces aparentemente el gozo de David volvió aparentemente le volvió el color aparentemente le volvió la confianza nuevamente a David porque ya estaba todo como tapado aquí nadie se va a enterar de lo que pasó con él ¿quién sabe esto? y yo es cierto aquí nadie porque el único que podía porque cuando sacara cuenta esto no me va a cuadrar los adultos entienden de lo que estoy hablando pero aquí tengo que dar la plancha y David tranquilo yo imagino a David de la que me en inglés que bueno soy como me las invento en el aire que bueno es tener poder que bueno es tener a Dios de mi lado porque mira todo lo que pude hacer mira el lugar desde providencia que me ha puesto porque como me ha puesto en tan alto nivel yo puedo hacer las cosas que yo quiera y todo el mundo hace lo que yo quiera y yo hago lo que yo quiera y aquí no pasa nada pero como el gozo del Señor es conocimiento lo vuelvo a repetir otra vez allá papá cogió el teléfono también tú sí que crees el teléfono espérate también tengo aquí y llamó a casa el profeta y se llamó a la gente el lobo ¿sabe quién te habla? no Dios hazme un favorcito vete a casa del rey y le vas a decir esto esto y esto y yo me imagino que Natán dijo estás loco tú si tú me acabas de revelar a mí que este hombre cogió a Biaseteo y lo acaba de matar ¿qué no hará conmigo cuando yo llegue al palacio? pero como Dios se la sabe todita David pensaba que se la sabía toda porque muchas veces nosotros pensamos que nos la sabemos toda ¿verdad que sí? pero hay uno que sabe más que nosotros y se llama Dios y yo me imagino que Dios le dijo a Natán tranquilo hazle este cuento que la sola del cuello se la va a echar el mismo así que vete tranquilito y Natán pagó la vida la vida y le dijo dime a ver ¿qué es lo que tengo que decirle? le vas a hacer este cuento es un cuentecito ahí en Chévere llegó Natán y le dijo vamos a cerrar las puertas porque tengo algo que confesarte David le dijo vino yo tengo un caso para que tú lo juzques y quiero por favor que sea lo juzques con todo el mérito que merece y le dice hubo un hombre que tenía una única oveja la única desde pequeña la crió los niños que jugaban con ella era como parte de la familia pero este hombre tenía un rebaño y un día le llega visita y en vez de tomar del rebaño no cogió la única oveja que tenía que se había quedado entre ellos y la mató para darle comer al invitado dice dice la biblia que David enfurecido se levantó cogió la vestidura y la rasgó y le dijo ese hombre merece la muerte y Natalio dijo ese hombre se le acabó el coso se le cayeron las cálboras de los ojos y dijo es aquí que soy muerto porque he hecho lo malo delante de la presencia de Dios y de aquí no lo voy a pasar y Natalio dijo tranquilo porque ya Dios te perdonó uno dos el hijo que tuviste por cuanto te he pecado se muere segunda sentencia tercera por cuanto lo hiciste en lo escondido ahora los tuyos los van a hacer en público lo que hiciste es oculto que te produjo gozo alegría que te lo gozaste estas son las consecuencias que ahora vienen para tu casa o para tu vida por eso el salmista David en ese salmo 51 mientras estaba en esa situación apartado de Dios alejado completamente le dijo Señor mientras callé mis huesos envejecieron me sentía morir pero lo único que yo necesito es una sola cosa vuélveme el gozo de mi salvación y renueva un espíritu dentro de mí porque David sabía que el gozo no estaba en lo que podía tener el gozo de David no estaba en la autoridad que David tenía el gozo de David no estaba en que había podido traer la mujer que había aceptado a su casa sino que el gozo de David estaba en aquel comportamiento aquel conocimiento en aquella voz dulce que era podía oír cuando Dios caminaba de su lado por eso es que el gozo del Señor se produce en tu espíritu no es alrededor de tus circunstancias no es alrededor de lo que tú puedas tener no es alrededor de lo que tú esperas tener no es alrededor de lo que tú hayas puesto tus esperanzas la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y sabes que todas las cosas te vendrán por añadidura mire que mire que mire que cosa más tremenda el hombre siempre entendiendo las cosas de una manera totalmente diferente a lo que Dios le habla Señor yo quiero que tú me resuelvas este problema para entonces yo poderme servir sentirme en libertad poderme sentirme gozoso y poder venir delante de tu presencia y adorarte no Dios no trabaja de esa manera la Biblia dice tú primero buscas a Dios y luego que tú conozcas a Dios entonces Dios te promete venir adentro de ti hacer moral en ti provocar gozo en ti poner las soluciones que tú estás buscando para que entonces tú puedas lidiar con la sabiduría de Dios el problema que tanto te está quejando y que tan infeliz hace tu vida en el libro de Juan capítulo 15 Jesús le dijo bien claro discípulos yo soy la vida y vos nosotros si te sale de mi lado número uno te vas a secar te vas a morir y sabes que separado de mi tú nada podrás hacer serás muy inteligente tendrás toda la astucia del mundo pero Jesús pero Jesús lo dijo bien claro separado de mi tú podrás hacer cositas pero tu fin tu fin tu fin es que te vas a secar la palabra es clara como el agua lo que pasa que es dura para entenderla difícil de asimilar pero una vez pero una vez usted la asimila una vez usted la logra tragar si no baja sola me hace un poco de agua y tráguela trate de asimilarla porque por más vueltas que usted crea que le pueda dar por más modificaciones que usted crea que usted le puede hacer jamás va a poder decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer con tal de complacerlo usted o yo que me complazca a mi separado de mi nada podéis hacer fue claro porque hay tanta gente en desesperación tomando tanta pastilla angustiado no duermen no saben cómo resolver los problemas usted lo ve que se acuestan a dormir de momento despiertan buscando soluciones señor como hago esto señor como hago esto señor como hago lo otro pero nunca nos detenemos a oír la voz de Dios que es lo que Dios quiere decirnos estamos tan 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 ligeros buscando soluciones de un lado para otro que no nos detenemos para oír la voz de Dios porque usted usted piensa que Dios tuvo que enviar a un profeta y decirle siéntate ahí David tranquilízate ya vengo para que busques porque ya David en el salmo 51 ya estaba ya estaba exponiendo mientras yo cayé mientras yo estaba en esta situación mira las fuerzas se me fueron el deseo de vivir se me fue el gozo de mi alma se me fue todo me salía a amar todo y lo único que yo necesitaba era que Dios viniera y depositar el gozo que yo había perdido por mis malas decisiones por mis pedidas de pata por hacer las cosas como yo quería usted piensa que Dios lo deja solo Dios no lo deja solo nosotros dejamos solos a Dios siempre queremos arrancar al frente Dios se tal no sabe que pasó por un hombre que quiso adelantar los planes que Dios tenía con él se llamaba Saúl Saúl el profeta le dijo espérame ahí que yo voy para allá voy a sacrificar holocausto a Jehová pero cuando Samuel no llegaba y Saúl veía ese reloj y decía Jehová y Samuel no llega tú sabes que yo voy a hacer sacrificio delante de Dios y se metió a hacer las cosas que no tenía que hacer y por cuanto hizo lo que Dios no lo mandó hacer Dios lo desechó hay cosas que le tocan a Dios y hay cosas que le tocan a ti y hay momentos donde Dios te dice espera y tú tienes que aprender a esperar el mover de Dios no es fácil esperar en Dios claro que no es fácil claro que se desespera uno pero que rayo y perdón la expresión voy yo a hacer si me meto a hacer algo que yo sé que sé amado que las cosas cuando yo las meto las manos en ellas las cosas salen mal entonces por qué querer adelantar las cosas si al final sé el resultado de antemano o usted no piensa que cuando usted hace un plan usted no sabe lo que usted va a recibir o estoy hablando yo tontería cuando tú haces un plan de trabajo tú no sabes lo que tú esperas de ese plan de trabajo si o no pero se supone que si porque nadie hace un plan para 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 ver como sale no usted se mete a hacer una cosa porque ya usted la estudió voy a hacer voy a ponerlo de esta manera voy a poner esto aquí voy a poner esto allá ¿por qué? porque al final de yo construir esto voy a obtener que esto este es el producto de mi trabajo y analizamos y planeamos y hacemos todas las cosas conforme a nuestra imaginación conforme a nuestra mente oye porque es que todos los planes que nosotros hacemos amado en papel lucen perfectos nada puede salir mal amado usted trabaja con quién con personas ¿verdad que sí? ¿sí? por tanto tú puedes tener un plan para y donde ese plan me incluye a mí pero nunca tomas el teléfono y me dices yo voy a hacer todo tú podrías ayudarme y como nunca me llamaste y tú pensaste que yo te iba a ayudar cuando llegaste donde a mí y usted que tú vienes donde hay para yo mija tú sabes que yo tengo un compromiso hasta ahora y como tú no me llamaste yo no puedo resolver que esto me ha ido así que lamentablemente lo que es que ¿qué pasó con tu plan? se fue al piso ¿por qué? porque lo planeaste ¿dónde? aquí sin contar con Dios y estamos acostumbrados y vuelvo vuelvo de nuevo a la palabra Dios no piensa como tú piensas ni como yo pienso nosotros pensamos que necesitamos tener para sentirnos gozosos y Dios te dice tú primero me tienes a mí y después que me tengas a mí entonces yo deposito gozo en ti señor pero aquí tengo este problema ¿cómo te voy a buscar en medio de mi problema? el señor te dice en medio de tu problema tú me buscas a mí y después que tú me busques a mí entonces yo te pongo gozo y una vez tú tengas gozo en tu corazón tienes alegría tu mente se te va a aclarar y vas a poder tener los oídos prestos para oír lo que yo te digo y hay veces que Dios pone unas cosas que son ilógicas pero más te vale que lo hagas porque si viene de Dios tienes un buen resultado pero es que el hombre el hombre está controlado por este bendito cerebro que tenemos aquí que se desconectó de Dios y ahora el hombre se cree Dios y piensa que Dios es el servidor del hombre el lobo y no hay oración linda ni hermosa ni promesa que tú le puedas hacer a Dios que vaya a conmover a Dios para que Dios haga lo que tú quieras así que pierdes tu tiempo haciendo esa manera número uno porque Dios es soberano ¿qué significa soberano? el que manda aquí es el no yo número dos él es el creador yo soy una criatura no número tres el que ya filmó y declaró tu destino fue él no fuiste tú por ahí dicen que nosotros tenemos líder albedrío ¿tú sabes lo que es el líder albedrío? esto ¿cuántos piensan que no delante de la mano pero por las telas yo lo voy a hacer ¿cuántos piensan que usted tiene el líder albedrío? ¿sabes lo que es el líder albedrío? que usted puede tener el poder de decisión y eso eso es muy cierto usted tiene el poder de decisión ahora cuando yo tomo mi decisión tomo eso de ir en contra de los planes de Dios eso se llama desobediencia por tanto si yo actúo en desobediencia no espere que Dios te gratifique doctor que dure ese mensaje hoy si usted lo sigue amado le va a dar un beneficio se va a gozar entonces si yo le dure que el gozo del señor será su fortaleza cuando yo le decía a Johnny el otro día en la guagua cuando veníamos para acá que yo sabía que Dios me había mandado para aquí para Florida yo lo sabía es más el que Dios utilizó para traerme aquí fue el que murió la puerta en para llegar aquí a la Florida llegué allá le dije espérame aquí que yo vengo ahora todavía me está esperando compré un carro le dije ¿cómo yo llego a Orlando? no tenía celular no tenía teléfono me dijeron una indicación de oída ¿qué tengo que hacer? vas a irte así vas a ver esto vas a ver esto vas a ver aquello en Puerto Rico usted va de San Juan a Ponce ¿qué? 45 50 minutos una hora yo le dije vas a correr esta calle no recuerdo si llamaba si era la 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 que se yo y vas a correr una que se llama este la la milita y ahí vas a ver una luz y está dependiente que hay un lado que dice este el tempai y asegúrate que sea norte porque si dice sur te fastidiaste y mire todo eso estaba aquí grabando ¿por qué? porque yo tenía algo en mi mente vengo dentro de la semana que bien ¿sabes? siéntate papá y allá me dijeron vas a pasar yija y le dije yija que bueno no vas por ahí y después vas a pasar junction o algo así que se yo y donde único y vas a llegar eso se llama Cannon Creek y ahí te vas mamá después yo voy por 80 millas y salí tardecito ya y yo veía que bien yo no veía nada ya yo asustado y dije Dios mío que yo voy a hacer ahora cuando vi que pasé que decía yija y dije gloria Dios que voy con el camino correcto ya me falta poco ya me falta poco fue que le daba y le daba y le daba y le daba y ya el gozo estaba por la desesperación primero me estaba gozando porque estaba ya había visto a yija pero cuando seguí caminando y no venía no veía el otro y cuando vi el otro el otro el otro lugar que ahora fue John John o algo así que era el otro el resagio me volvió el color de nuevo y dije gloria Dios señor que bueno que ya estoy llegando me falta un solo sitio amado y de momento yo veo un resagio como lo que había pasado pero no había signo y yo dije ahora sí y yo así como dije aquí me fastidie porque yo no sé si aquí es o no es y yo no sé si yo me pueda meter ahí y si pueda salir por ahí mismo o si me meto ahí y tenga que volver para atrás y si tengo que volver para atrás amado hay que caminar y yo dije Dios mío yo no sé que yo hago ahora y le dije Espíritu Santo haz algo yo no sé pero trabajame aquí en la mente haz algo que yo pueda seguir las instrucciones que tú quieres amado y yo siento la voz de Dios que me dice métete y cuando yo lloré a ti ya voy pues yo me voy a meter olvídate si es o no es yo no sé pero yo sé que Dios me lo mete y yo me voy a meter y cuando entro por aquella entrada amado y yo veo la guagua blanca y veo al gordito amigo mío esperándome aquí de más está decirle que lloré y no fue de la alegría bendito Dios por poco danzo hablé hasta lengua porque lo que Dios habló Dios lo cumplió pero ¿sabes qué? que poco me dejó el gozo del Señor por eso es que el gozo del Señor usted tiene que saber quién es esto no es cuestión de lo que tú veas y esto no es cuestión de lo que tú oigas ¿sabes qué? llegué aquí y Dios me dijo a mí te voy a dar el oro y las platas son míos yo las pongo en tus pies para que hagan las cosas que yo te voy a indicar que hagan y yo venía con esa mentalidad wow el oro la plata Dios la va a poner en mis pies para hacer lo que yo quiera bendito sea Dios que bueno es Dios y God bless America y todo lo demás aleluya y llego aquí y vamos allá a los cupones y vamos allá donde más hoy amado y eso es una bendición tras bendición y yo decía wow estoy en el lugar correcto en el tiempo correcto gloria a Dios que Dios es bueno hoy lo alababa sin tener que alabarlo igual que aquí perdito sea Dios ¿sabes qué sucedió? que empecé a buscar el trabajo lo primero que Dios me dijo que saco del filo y yo empecé a buscar el trabajo donde Dios me dijo a mí que no buscara y donde día que llegué un resumen me decía yo overqualified y el evento si el señor pues si yo no quiero es trabajar olvídate que estoy overqualified yo en inglés hablo déjame trabajar que es lo que yo necesito llegó mi esposa yo no vi nada y yo dije yo no voy yo me voy para Puerto Rico otra vez porque allí yo sé donde pica el peje allí yo sé donde está donde yo toco y busco yo sé que allí encuentro y mi esposa me dijo si te vas y el avión se cae ¿qué vas a hacer? yo decía si se cae el avión como le daba a mi primo yo no me acuerdo no temo en decirlo yo dije que me lleve el diablo porque cuando la desesperación llega a tu vida porque el gozo del señor se te fue cometemos una salvajada y una y de ese que después tenemos años arrepintiéndonos y me fui y el día que tuve el tiempo para ir a la iglesia me fui por una iglesia donde a mí me conocía y allí vino un profeta de Dios que murió me dijo ¿qué tú haces aquí? le digo pero oyendo palabras de Dios yo oí palabras de Dios salpa fuera le voy a decir lo que Dios te quiere decir pero tienes semana y media para que te vayas si no te vas te quito los hijos te quito la esposa y te quito la vida a mí también y yo digo ¡guau! y me dijo y el trabajo que tú estuviste buscando una vez una vez tú llegues allí siete días yo te doy el trabajo porque tú te estuvo el producto nada de más está decirlo que a los siete días en puntos en puntos en puntos Dios me dio el trabajo Dios empezó la bendición y en ese momento yo decía como Dios de oída te oía más ahora mis ojos te ven y yo sé que cuando Dios habla Dios habla y aunque venga el desespero aunque venga a mí el amado el mover donde yo quiera hacer la voluntad mía aunque vengan voces que me dicen muévete ya porque tú deberías hacer esto para que las cosas trabajen yo le puedo decir con toda razón con toda calma que lo que tú me estás diciendo estorba lo que yo estoy esperando hoy de Dios porque lo que tú me dices me puede meter en problemas mayores pero si yo espero a oír la voz de él todas las cosas me van a salir bien mi gozo no depende de lo que yo vea mi gozo no depende de que usted esté contento esté triste o tenga coraje no es mi negocio es tu negocio lo que Dios te está diciendo en esta noche la solución para que tú salgas de esta presencia que lo estás pasando Dios te está diciendo en esta noche que si tú lo buscas a él primero él se encarga de resolver los problemas que lo que tanto tú has buscado y tanto te has desesperado por conseguir y no has podido conseguir cuando tú te dispongas a buscar a Dios primero Dios lo va a hacer porque Dios lo va a hacer yo lo reto a usted a que usted me busque uno un personaje en la Biblia que le dijo a Dios lo que Dios tenía que hacer y Dios se movió hacia él búsqueme a uno en la Biblia que no enfrentó al problema y a la situación con Dios de su lado que haya sido derrotado porque no va a encontrar ni uno ni el otro y lo que usted debería y yo debo de ser la regla de vida está aquí en este libro pero ¿sabes qué? eso me cuento no yo yo como pastor simplemente cumplo con decirte la información darte la data que Dios pone en mi corazón para llevarlo a ustedes pero tú escoges el quedarte en un rincón llorando o tratando de consolarte a ti mismo o despojarte de las vestiduras darte un buen baño perfumarte bien y así yo voy a esperar que Dios haga lo que Dios tiene que hacer porque ese es el secreto no hay duda y David lo entendió muy muy bien y le dijo vuélveme el gozo de mi salvación porque una vez yo vuelva a tener esto en mi corazón una vez yo vuelva a tener el gozo de mi salvación en mi vida a mí todas las cosas para funcionar bien aunque no tenga porque Dios puede hacer de la nada lo que tú necesitas y tenete Dios 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 no necesita de nada para hacer lo que tú necesitas no hace falta condiciones no hace falta material ¿sabe lo único que Dios utiliza? la palabra el sonido de su voz dice sea hecho y eso basta para que las cosas sean pero eso hay que entenderlo en una dimensión espiritual es a través del espíritu que esas cosas se entienden yo llevo en este en este país ya para hoy 10 años cumplimos 10 años vinimos con promesas de Dios ¿sabes cuánto hace que Dios ha empezado a moverse hace dos años atrás? mientras tanto tuve 8 largos años en el silencio de Dios ¿sabes lo que es 8 años en el silencio de Dios? yo no sé te conté a ti que venían ministradas 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 venían de mi padre en nombre de su bendición y yo señor que pasa que no me hables porque Dios le dijo en Puerto Rico le cierro la boca a los profetas para que no te hablen hasta el tiempo señalado y cuando llegó el tiempo señalado Dios le abrió la boca al profeta entonces ¿cómo? ¿qué situación va a venir a decirme a mí que Dios no existe? ¿qué situación va a venir donde mí o a mi casa a decir que Dios no puede acceder que? hemos pasado por cuanta tormenta hemos pasado pero mientras yo tiro el ancla ella va tirando el ancla también y hay veces que la soga mía es un poco más larga y me voy más lejos y ella se queda más pegada a la roca y cuando me voy más lejos ¿sabe lo que hace ella? no dice sal como pueda no déjame a darle porque este cabezón como que se fue un poquito más lejos de donde tenía que estar y viene y me traje entonces entre los dos decimos bueno entre tu sol y mi sola vamos a alarnos ahora juntos a donde está la roca que es donde que no deberíamos habernos despegado porque el matrimonio ¿qué es? ¿qué es el matrimonio? amén amén testigo 1, 2 1, 2 1, 2 ¿me escuchaste? ¿me escuchaste? ¿me escuchaste? ¿me escuchaste? tanta culpa tiene el que le hace el roto a la barca como el que no saque el agua fuera del bote uno es pecado de comisión y el otro es de omisión me explico uno es el que lo hace y el otro es el que no hace nada para que las cosas no se resuelvan y a ambos le falta el gozo del señor no somos uno yo le dije al discípulo el que de mi se sale se corta como que les así lo que quiero decir si te sales de mi te cortas de mi es como cuando usted coge esto esta es la explicación del pámpano y la vida si usted coge un árbol de mango y el mango está a mitad de en el proceso de mitad de 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 madurarse y usted lo saca a mitad del árbol y se lo lleva a su casa esperando que el mango se madure se le va a dañar en la casa se le va a secar no va a saber igual y al fin ya va a tener que botar ¿por qué? porque necesitaba un tiempo pegado de la mata para poder nutrirse lo que necesitaba por eso el creyente tiene que estar pegado y comiendo y bebiendo de esta agua y del pan para que esta palabra sea que te fortalezca porque podemos oír miles y una predicación y una cosa es oír y otra cosa es ponerse en la brecha y empezar a caminar de la dirección no que tú quieras en lo que la palabra te está diciendo que haga es tiempo ya de estar pensando lo que vamos a hacer es tiempo de decirle Dios ¿qué es lo que yo voy a hacer? y si estás abatido cansado cargado destruido haz como dijo David mi señor lo que yo necesito es que tú devuelvas el gozo de mi salvación es lo único que yo necesito para poder con la fuerza bendito sea Dios ya nos vamos bendito sea Dios llévese esas palabras en su corazón en esta noche te bendecimos mía en esta hora voy a Jesús el martes tenemos culto de jóvenes Miguel no va a poder predicar está bien malita y la campaña pues ya estamos ahí a ley de nada para comenzar vamos a estar gozando el día 21 22 y 23 de septiembre bendito sea el señor para siempre ya pronto vamos a estar llevando la 21 22 y 23 vamos a estar predicando la pastora Magi Magi Natal Magi Natal invite a alguien si usted siente gozo en su corazón hermano invite a alguien demuestre a la gente que usted tiene gozo demuestre a la gente que Dios vive en usted para que la gente pueda ser sanada administrada a ver si hasta con una sonrisa estoy a ministrar con una sonrisa en medio de la dificultad hace que a satanás se le peguen a los corazones hoy ya va a ser dos semanas aquí no sabemos que el sábado 29 tengamos un rétiro con ella yo los bendiga este ella llega el día 19 de septiembre se va el 3 de octubre y vamos a ver si podemos hacer un retiro con ella si en mi casa o en otro lugar y después del retiro para tener una comida con ella también estábamos planificando a ver si podemos ir a medievable time ya yo hablé con una que es como hija mía con Procheli a ver si podíamos entrar la otra vez que fuimos fuimos y fueron 20 pesos y 5 pesos por taxes y everything so ella me va a chequear si esta vez puede ser lo mismo para entonces todo ir eso es el 28 si se puede el 28 y pues ya usted ve es iglesia cristiana casa del milagro segundo aniversario regocíjate y canta o moradora de Sion porque grande es el medio de ti el santo de Israel no vamos a estar aquí la campaña va a ser por el Old Dixie Highway en la iglesia de los pastores Ada y Luis Rodríguez iglesia Jesucristo fuente de salvación restauración oh my god va a haber este signs para que puedan llegar es detrás de Family Dollar y por allí mismo también está el Hennessy 89.1 en esta noche queremos orar por Miriam queremos orar por la familia de la hermana Isla que están pasando por unas situaciones bien 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 difíciles una situación que solamente Dios la puede resolver en esta noche donde está el pastor vive Dios y la pasa al frente y le pido a la iglesia que oren por mí este he tenido uno poco percance con los riñones y ahora fui al médico esta semana y salió de que pues dicen que tengo una una piedra en el riñón izquierda la cual es grande como un sencillo a time ellos dicen que no voy a poderla pasar van a tener que entrar y hacer algo para sacarla porque ya donde está no no es bueno y si se mueve peor oren de que ni se mueva y que se desaparezca sin que se mueva pero que se desaparezca en el nombre de Jesús salta aquí esta parte y Dios los bendiga como decía amado ya vamos a ir un minuto y vamos a hacer esta oración o sea yo voy a decir en comunión por favor puede ser que usted también usted también puede tener una necesidad y un día usted va a pedir la oración y si Dios conoce Padre en el nombre de Jesús de Nazaret le pido Señor Jesús que no es la familia de Dios no conocemos el problema Señor amado pero tú eres un Dios que conoce y no tiene distancia Dios mío para hacer milagros Padre Padre enviamos en medio de la tormenta trae paz en medio de la situación difícil trae paz Espíritu Santo en medio Padre del torbellino que se ha levantado Padre en el dulce y poderoso nombre de Jesús envía a tus ángeles Dios mío ahora mismo Padre que lleguen hasta su casa Jesús de Nazaret Padre no sé cuál es la necesidad Padre pero tú la conoces Dios mío a perfección y tu palabra dice que tú nunca llegas tarde Dios amado yo creo Dios mío que en este preciso momento Padre tú puedes tocar Dios mío un hijo tuyo un siervo tuyo Padre que llegue hasta la casa de ellos Dios mío con una palabra certera con una palabra Dios mío de cambio una palabra Espíritu Santo que venga a transformar a sanar a restaurar Dios mío todo aquello que ha sido afectado en el poderoso nombre de Jesús los ponemos en tus manos en sus líneas y declaramos Padre una bendición sobrenatural y sobre todas las cosas Padre que yo venga al conocimiento de tu palabra Jesús que yo pueda entender que solamente a través de ti pueden haber cambios reales y verdaderos en el nombre poderoso de Jesús Amén Padre Miriam Dios amado ahí en su casa Señor sabemos que está enfermo Padre pero para ti no hay nada imposible Dios mío oramos ayer y declaramos sanidad y hoy venimos a orar Dios amado pero con acción de gracia por cuanto tú has de hacer Padre amado lo que tú has prometido tú has prometido sanidad para los cuerpos tú has prometido Padre que si creemos todas las cosas que proclamamos serán hechas Padre amado por tanto yo estoy creyendo Dios mío que dentro de pocos días Dios amado vamos a tener la mía nuevamente con nosotros vamos a tener la falcón juntamente con nosotros Padre gozándose en tu presencia Padre amado sana de toda enfermedad toma aquella presión Dios mío ponga en los niveles correctos toma ese catarro Padre sácalo de su cuerpo para su gloria y para su honra Dios amado y que pueda Padre ser sanada restaurada en el poderoso nombre de Jesús ahora Padre mira mi esposa Dios amado mira la tiene en su reunión Padre he visto tu mano sanando este cuerpo en varias ocasiones Padre por qué en tanto no creer Dios mío que tú puedes hacer un mirario nuevamente por tanto Padre hablamos directamente a esa piedra y lo ordenamos en el nombre poderoso de Jesús que se destruya que sea expulsada de este cuerpo en el nombre poderoso de Jesús y declaramos Dios mío que todo este riñón Dios amado comienza a funcionar al 100% comienza Dios mío a expulsar esa piedra Dios mío sin dolor sin síntomas Dios amado y cuando vaya nuevamente al médico Padre amado y vaya y nuevamente hagan placas hagan siniscar lo que tengan que hacer descubran que lo que había allí ya no está para todas estas cosas sé que lo has hecho y sé Dios mío que también lo puedes volver a hacer en el dulce nombre poderoso de Jesús te lo pedimos que te damos gloria y te damos alabanza a ti Dios porque sé que está hecho para tu gloria y honra y ahora Padre que nos vamos de tu casa en el nombre de tu presencia te pedimos que tú seas con nosotros que vayas guiando nuestros vehículos Dios mío a nuestros hogares permite que esta semana sea una semana ya de bendición permite Dios mío que podamos hablarle a otros a través de nuestro testimonio a través de nuestros labios a través de una mirada Dios mío a través del medio que tú quieras utilizar Padre Santo y que podamos exponer Dios mío al mundo que Cristo vive en nosotros Padre gloríficate en cada situación quebrantamos todo el chugo de emprender en el cuerpo de la iglesia quebrantamos todo dolor toda angustia toda pesadumbre quebrantamos todo aquello que quiere venir a poner tropiezo Dios mío a los pies de tus hijos Padre declaramos libertad en el espíritu cambios de pensamiento cambios de ánimo Dios mío en el nombre poderoso de Jesucristo ahora Señor que nos vamos nos vamos de tu casa por la visión del Padre la del Hijo la del Espíritu Santo Amén y Amén el pueblo de Dios dice Amén tengo pan de maíz en la